Música Hablamos con un campeón de los campeones cortadores de jamón con más años de trayectoria que ninguno cuando solamente me decía que había tres o cuatro no había más aunque ahora se haya puesto tan de moda los cortadores de jamón hablamos con Juan Millán que bueno pues tiene aquí premio reconocidísimo a nivel mundial bueno aquí tenemos incluso una de los premios con una gran bellota como vemos aquí y bueno y aquí lo vemos aquí que no para que está aquí tocando el violín desde bueno ya hace ya un ratillo preparándolo todo para los comensales que hoy he invitado por nuestro querido Vicente que en breve irán llegando así que vamos a comenzar con las entrevistas muy buenos días buenos días un saludo para todos pues entonces llevamos días cortando jamón nomás ¿no? bueno ya llevamos sobre 37 años 37 años ¿no? la verdad que empecé como un hobby empecé en una empresa que yo trabajaba de jamón y mi jefe me propuso de hacer ferias y hacer exposiciones y hacer cosas de estas entonces pues bueno empecé a hacer bodas a hacer ferias por tu España y por Europa y bueno no es que sea un cortador de los mejores hoy hay muchísimos mejores cortadores que yo pero bueno en mi trayectoria que llevo muchísimos años es lo único y la verdad pues que me he codeado con muchos artistas como tú hoy aquí por ejemplo y bueno pues he estado con los reyes, he estado con ministros, con políticos de todas las clases con cantantes, artistas de todas y bueno y gente de a pie de todas muchísimos eventos, muchas bodas has viajado también ¿no? por muchos lugares ¿no? que ha sido una gran experiencia para ti la verdad que sí, que he conocido mucha gente, he aprendido mucho de toda la gente porque yo no he tenido maestros que hoy en día pues tienen maestros, hoy los enseñan, hacen cursos, hacen cosas pero yo no, yo he sido autodidacta yo he aprendido de lo poco que sé, lo he aprendido de mí porque cuando yo empecé estábamos tres en España estaba, si no me se olvidará de recordarlo el Troya del Pozo, el cortador del Pozo que salía en televisión con un bigotazo, con Íñigo el presentador hacía un programa el jamón serrano de Madrid que también salía los colbachos que son muy buena gente que son muy buenos amigos míos estaba el padre y los hijos ya estaban empezando también a hacer algunas cosillas y en fin, y Antonio Escribano también de los pedroches son los que estábamos en España ya hay miles y miles pero antes no ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de hacer un buen corte de jamón? aparte de ya las decoraciones tan bonitas que hacéis pero ¿cuál es la clave fundamental para hacer? Bueno, mira, influye mucho tener un jamón que tenga una curación adecuada que sea un jamón bueno y luego aparte que tenga los cuchillos que estén bien afilados y ya tenéis paciencia y poco a poco, ya está, nada más no tiene más historia cuchillo, una tabla soporte que te lo agarre bien que también la diseñé yo, esta precisamente que tengo, está diseñada por mí porque cuando yo cortaba jamón, cortaba jamón en unas jamoneras que eran de estas muy baratas, de 3 euros, 4 euros bueno, en pesetas, estamos hablando que valían 500 pesetas pero bueno, también la tengo de recuerdo que era de las que tenemos hoy en día en las casas para cortar jamón no valen para nada, claro, si yo la tenía que agarrar con un gato a la mesa porque me se iba, entonces me llevó a diseñar esta tabla jamonera de hecho hay hoy en día unas tablas muy buenas en el mercado que la verdad que favorecen mucho a la hora del corte de jamón ya todas las herramientas que tenemos hoy en día pues son mucho mejores que las que tenemos antes cada vez se va mejorando en todo Bueno, cuando digo yo que también lo que es la pieza que ponéis ahí en el jamonero también tiene que ser una pieza muy buena para que ese corte también sea el ideal Tenemos aquí un jamón de aquí de la zona de Granada, de la Alpujarra es un jamón blanco pero un jamón bastante filtrado, como lo veis que parece dar sensación de que es un ibérico y la verdad que está bastante bien muy bueno de sabor, muy dulce está curado aquí en la Sierra de Granada escribe de ti estos jamones son muy buenos, la verdad Bueno, cuéntame, como tiene muchos premios pero me ha llamado mucho la atención esa bellota cuéntame, ¿cómo fue ese premio que te dieron cuando fue...? Bueno, mira, en sí la bellota no fue el premio yo el primer premio que conseguí fue un cuchillo de oro el jamón de oro también, de los pedroches luego conseguí una estrella en Teruel en el año, creo que fue el 2004 aproximadamente yo entre 2000 y 2005 obtuve cinco premios cuatro primeros y un tercero o sea que fue los concursos que hice luego fundamos la Asociación Nacional que yo he estado en la directiva, he estado bastantes años y ahora he fundado la Asociación de Andalucía que estamos también para hacer Campeonatos de Andalucía y hacer algunos eventos pues que se hagan, pues para favorecer cualquier evento cualquier cosa que nos pongamos de acuerdo y se haga Bueno, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que comienzan, que les gusta mucho esta profesión? ¿Qué consejo le darías con tu experiencia ya profesional? Bueno, pues que no... el mundo no se lo puede uno comer en dos días poquito a poco con paciencia que tengan tranquilidad que aprendan de cualquier persona no solamente de los profesionales aprende también de la persona de a pie es la que quizás es la que más enseña cualquier persona que tú te crees que es un catetillo de un pueblo de una aldea ese te da cuatro huertas yo he aprendido mucho de todas esas personas sí, sí, sí es así Pues de verdad, enhorabuena y que sigas consiguiendo premios y que sigas deleitándonos la vida con este corte de jamón que disfrutamos todos y no puede faltar ya ningún sitio muchísimas gracias y felicidades Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos para España gracias